Hola mis amores, hoy estamos en un nuevo video, y si, estamos en la nueva realización que es el aniversario de P.K.X.T. 4, si, aunque yo estuve en este aniversario, pero fue el aniversario de P.K.X.T. 4, si, aunque yo estuve en este aniversario. El Star y 3 juegos más, que es tan justo, bueno, vean Pachón Estar, vamos a entregar Pachón, y totalmente acá hay unos uniformes que me quiero comprar y ya se los voy a enseñar, me acabé de ganar esto, la verdad es que me faltan solamente los zapatos y la gorra, pero me quedo con esto. Bueno, chicos, yo también borré P.K.X.T. 4, porque se me estaba volviendo bastante, hasta acá lo borré, y además no me dejaba en casa, lo borré y ya estoy totalmente nueva, pero no tiene mi casa. ¿Qué dice? Escuela, vestirnos como Escuela. Yo diría que esta es la que se parecen más a la escuela. No, gracias. Tampoco. Sí, yo dije que esta es la que se parecen más a la escuela. Bueno, bueno, escuela, lentes, 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 necesito lentes, lentes, ¿no hay lentes? ¿What? No, yo pensé que había lentes. Vámonos a otro, ¿cuál? Ah, lentes y cara. Bueno, unos lentes... Estos, estos. Y cara, cual cara, cual cara, cual cara. ¿Qué es? Ya como esta. ¿Qué hemos otro? ¿Qué hemos otra? Me he quedado con esta. Vámonos a otra. ¡Pelo! Bueno. Así. Yo diría que así estoy bien. Con el pelo así. Ya. ¡Ay! Este. Y está color bien. No lo voy a dejar aquí. Piel. Caminata. No. Tocamos, ¿por qué caminata? Caminata. No. No. Esta, pa' ver. Sí, esta. La dejo esta. Mochila. ¿Qué mochila? No hay ninguna. Bueno, sí. La única que está es esta. Bueno, le dejo esta. La única que parece mal. Parece mal. Es esta. Vamos a ver. Zapatico. Es esta. Es que hay algo, el río, bonito. Yo le pongo esto. vamos a ver si hay otra o una camisa que se parezca también de colegio y la que se parecía más de colegio, que me acuerdo, era esta esta, si, esta es la camisa que se parecía más de colegio no, como es otro zapato, ay se nos acaba el minuto, se nos acaba el tiempo diría que los zapatos deberían ser estos, ya, estos serían los zapatos, estos serían los zapatos y así quedó mi colegio, vamos a ver si se parecía así como colegio la verdad es que no, ninguno se parece a colegio, la única que yo diría que se parece a colegio ella sería ella, porque el chico nada, yo no se si el va a ir colegio así, pero yo no se, yo me quedo con este con ella, que es la única que se parece a colegio, vamos a ver cual ya no, ay ganó ella no, yo quedé con lo menos, por lo menos, por lo menos, quedé igual que no gané el mismo a ver, más dinero para comprarnos, un traje que yo ya les voy a decir el traje que me quiero comprar, está por acá mis amores ay, hay varios este traje, porque el otro no me gustó es este bueno, este, solamente me gustó este por el pantalón y los zapatos porque los zapatos están bellísimos vean, vean vamos a ver si, como se ve también nos gusta me encanta pelo usted no me quiere puesta aquí hay que ver 11 vamos dos gemas dos gemas 11 llevamos 11 nos falta bastante la verdad es que aquí nos falta ustedes que dirían, burro beca quite un corte comercial y ya volvemos a ver si lo borro o no lo borro pero que no lo quiero borrar ¿saben por qué? porque tengo ya totalmente la madura no, yo no lo borro, no lo borro no lo borro, ay, yo no lo borro pero vamos a tener que ganar el dinero y yo creo que este video, que lo compremos la ropa esa sería otro día más, sí, otro día más es que esta semana me tardé bastante haciendo un video como sería el niño bueno, bueno, y vamos a hacer esto bueno, vamos a hacer esto muy padre vamos a hacer esto muy padre y los vecinos andan un poco locos porque es la verdad bueno, mis anones llegan mucho todosные chicos, van a ir por arriba con el video ah, absurdo, no sé ah, yo cubo en eso, yo hasta evitando que no se que es abripe que quise 2020, aniversario de pequeño Ay, yo sí estuve en ese aniversario Sí, yo sí estuve El único que me estuve fue el 2 y el 3 Un aniversario de pequeño 2021, también está la pared Sí, también El único que me estuve fue este Este fue el único que me estuve Este fue el único que me estuve Pero me gustan de esto Voy a estar me quedando solo Todo este que quiero Y la verdad es que no quiero dormir No, no lo borro Esto fue todo por hoy Bye Fast forward Hey, hey Live and all I do Oh, whoa Hey, hey ¡Suscríbete!